Hola amigos de internet, el día de hoy vamos a jugar unas partidas en el escuadrón, un tanto largas se podría decir, pero con un muy buen final. ¿Alguien quiere no hacer nada? Dale a Coso, dale a Tafajor. Vamos. La agarre nomás. Bueno, vamos. ¿Cómo está? Dale a Coso. ¿Alta? Sí, no voy a. ¿Qué cosa que me está haciendo? Ahí está. Dale, está arriba. Vamos a la cabeza aquí, y de ahí vamos allá. Tengo dos grietas cortadas, tienes las 40. No, no. Ah, que... D todos los ultradores Algo de seguridad 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 No tiene... La mejor... Este es elreír Este es el que se debe Allá están, están disparando No tienen bala No tienen bala de rifle De aquí atrás, de aquí atrás Oh, ya estamos en mala oposición Oh, la verga No tienen bala de rifle Mué, muerto ¿Dónde mierda está? ¿Dónde mierda está? ¡A la mierda! Ah, anda a la mierda, boludo Eh, como ha corrido el vaco, boludo No tengo nada de bala Ay, que te... Esperá, esperá Ah, ya tengo bala, ya tengo bala, tranquilo Yo tengo mucha bala, bala de escopete Se me fue en down Tomen ese, que lo vamos a tener tiempo después de tomarlo Tomen ese, se llena Tengo minifudo ¿Dónde estás, Maxi? Minifudo Minifudo, no tiren Uy, no, no, no Dame, 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 dame eso No tengo mucho No tengo mucho eso No, 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 no El pistolista ya te he dado Ya las agazaste No, no tengo eso Maxi, parque Aquí atrás no había gente Venga Pues no eran esos que... Dejame ese que abajo, dude Quieres ver si tenias bala No tienes... No, no Tengo el... No, no, no Tengo el... No hay problema Bueno, tengo menos material y policía para ello Vete, vete, vete Vete Vaya, están aquí, están aquí En 15 En 15 En N En N En 15 Por eso allá, boludo Si, acá, si yo también, eh Wow Espectro, espectro, cuidado ¡Nosигрado! Necesito un poco, te doy un poco de metal, si quieres Dispara de uno Dispara de uno Disparan de uno Disparan así, apretando, no... 44 muertos 4 muertos Iñaki, pegate, pegate de la izquierda De la izquierda, pegate Hay gente de ahí? De 300, sí Ah, es en la condición de imágenes No, no es uno, no Pero dejen de tirarme, eso no es nada Si no ves que pienso es que hay un enemigo, boludo Bueno, queda- Estoy no, no, todavía no Yo te recomiendo que ese es piedra Vam, Gastón, Gastón, te van a tirar Ahí bajé a uno, quédese solo, quédese solo Quédese solo, quédese solo Quédese a la mierda Quédese a la mierda Quédese a la mierda Pérgale Bueno, vamos con la falta ahora quédese Ah, puta de mierda Max, le raste Quede solo No maté uno, boludo, qué asco que son No maté uno, perdón Ya salen mucho, vamos a Aniquetra ganando No tengo nada ahí pero no mola. No te enterabas. Tengo minifuegos si quieres. ¿Tenemos minifuegos? ¿Tenemos minifuegos? Son 3 creo. Vamos a enseñar como juega la vieja de escuela. La vieja de escuela me han dejado solo. No se me quedé sin bala. Me quedé sin bala. Me quedé sin bala. Me quedé sin bala. Si no salió, pensaba que me venía siguiendo, boludo Vamos a poner el jugo pago Puedo mejorar ¿Lo ha aprendido? ¿Lo ha aprendido? Ya aprendido, aprendido No hay nada, escucha Si, escucha, escucha Tiene escopeta, te digo Remata, 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 remata No importa aquí, pero remata Remata, remata, remata Vamos a traer en el carro De donde quiera Vamos a traer en el carro Vamos a traer en el carro ¿Qué? Vamos a traer en el carro Vamos a traer en el carro Vamos a traer en el carro No sea Cuidado ¿Quién le foró? No hay como Vamos a traer en el carro 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 Aquí hay gente Aquí están, aquí están Vení, vení ¿Dónde están? Vamos a traer en el carro Vamos a traer en el carro Vamos a traer en el carro En el carro ¡Ah, hay boli! Hay otro muerto Había otro negro, ¿no? No, 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 no ¡Uff! No son todos muertos Se murió de una Estaba solo En el carro Eh... ¿Alguien dio ese fusil azul? Yo quiero este ¿Alguien lleva el escudo? Eh... ¿Qué? Camina, al favor En la casa del medio Camina, gente Puta, que los parió Sí ¿En la casa del medio? No, no habla chazito ¡Demonios! Avise, avise Avise con el medio ¡Puack! ¡Puack! Me acuerdo de quitar vida yo mismo ¡Voy a un pego! Si me dejan valer escopeta Se los agradecería mucho ¡Pumaa! ¡Pumaa! Vale, descoperte alguno por favor No, pero no estoy disparando No, pero no estoy disparando Siguen disparando, siguen disparando Eh, gracias, bro Vamos, vamos, ya empieza a cerrar la tarjeta Si, que hijos de mi puta, boludo Hey, yo tengo grieta Yo tengo grieta Y bueno, tenemos la hora Esperen, esperen Usala, usala Usala, usala No veo ninguna llama Ah, aquí está, aquí está la llama Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Eh, lo han revivido el compañero, habían sido tres Son tres en el inicio Lo han revivido el compañero Vamos, colala, colala, colala Uno bajado Ahí está Aquí mini Y escudo Otro bajado Eh, no puede Por arriba anda Pero, ayuden, ayuden Estoy llegando, boludo No puedo llevar a mini, boludo No puedo llevar a mini No puedo llevar a mini Ahí está, frente Atrás y para atrás El punto, el punto, salgan El punto, salgan BOOM No tiene vida el total BOOM Curen, 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 curen Rápido, rápido, rápido Curen, el punto Tengo tres de vida yo Yo tengo tres de vida No lo puedo cobrar, vengo para aquí Si, llegamos, si llegamos Si, llegamos, si llegamos Vengo para aquí Si llegamos, rumpa, rumpa la calera Tranquil, tengo una jugada El tiro, llegamos Al tiro, llegamos Oh, lindo eso Max no yo no llego no llego yo yo si llego veni creo que llego no puedo salir yo llegue que culiao ideal toma eso esta culiao jurame primero no ponen los fogatas espera espera no agarre agarre en el fuerte ah ah y para ahi estan disparando vamos para ahi vamos para ahi y vamos a entrar que cierta la tormenta para aca hay subida no dale a efectos ee miralo al maximo ah tenes poca vida miralo se tiraron o no se donde estan saltando ahi cuidado cuidado no no hay nada yo tengo ladrita yo tengo ladrita no allá estan miralo donde estan estamos a favor 391 esta mierda le saco daño dame 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 hay un muchacho en 391 hay un muchacho en la baja la cabeza que te van a avalar hay bajeo 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 Vamo' pro loot, vamo' pro loot, vamo' pro loot Acá, acá Acá tengo miniscudo Cuesta, mirá, espectro Casualidades Eh, si hay materiales pueden dejar un poco, por favor Eh, no hay miniscudo Vamos, ya lo tomé yo, boludo Ah, boludo ¿Algo de materiales? Era uno igualmente Si bien, un poco bien ¿Dónde disparan, boludo? Que fuerte, están disparando Fuerte Fuerte, que fuerte, boludo Fuerte, que está ahí, al frente No, no lo vean, fuerte No sé, yo tiro de bomba Ah, u, la mierda Eh, no, no saques la cabeza Abajan, bajan, bajan Abajan, abajo, abajo Solo, solo, solo ¡Mua! Por favor, díganme, se lo mata ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y hasta aquí el video de hoy No olviden suscribirse Compartirlo con sus amigos Y ponerle me gusta Chau chau ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.